Música Bueno por ahí este 20 de diciembre nos vamos a ver ahí en una fiesta de 90 años del señor Nicanor de León Por allá lo que es hasta la comunidad San Juan del Meco de San Luis Potosí Y bueno por allá andaremos grabando, gastamos las escuelas y acabamos este bonito convivio 100% familiar Pues recuerden por allá amigos que siempre hay que llevar las medias de sanidad Por ahí lo que es su cubrebocas y lo que es también llevar su celas material La nieta del señor Nicanor, Dari Anguiano, por ahí es la madrina del video de escuelas y caballos Por ahí nos vemos, recuerden comunidad San Juan del Meco de San Luis Potosí Y bueno saludos a toda la familia de Dallas que no pudo venir, a Jaime, Pulmaro y Yolanda de León Un saludito muy especial para ellos y también para Katy Horta y la familia y nietos que no pudieron venir a esta fiesta del señor Nicanor 90 años, ahí nos vemos en San Juan del Meco de San Luis Potosí Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza